Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo Bueno, vamos a resolver una ecuación en la cual coseno cuadrado de un ángulo X más seno cuadrado de X cuadrado menos 2 es 1 ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a ver, hay una relación muy conocida que es la relación pitagórica que es coseno cuadrado de un ángulo más seno cuadrado del mismo ángulo esto es siempre la 1, esto es lo que llamamos relación pitagórica la condición que se debe cumplir es que el ángulo del coseno y del seno sean el mismo es decir, que X sea igual que X cuadrado menos 2 Bueno, pasemos la X restando y nos va a quedar así X cuadrado menos X y menos 2 y nos quedó una ecuación cuadrática donde el coeficiente A vale 1 el B vale menos 1 y el C vale menos 2 Como ecuación cuadrática, ¿cómo la vamos a resolver? Bueno, con la fórmula resolvente, menos B más menos raíz cuadrada del valor de B al cuadrado menos 4 por el valor de A por el valor de C todo dividido 2 por el valor de A Bueno, fijate que A vale 1, B vale menos 1, C vale menos 2 Entonces, cuando hacemos menos B nos queda menos menos 1 Fijate que B vale menos 1, menos menos 1 me da más 1, me da positivo Después tenés más menos raíz cuadrada del valor de B al cuadrado menos 1 al cuadrado no importa el signo, da positivo, el cuadrado da positivo Después tenés menos 4 por el valor de A que es 1 por el valor de C que es menos 2 menos 4 por 1 da menos 4 y por menos 2 da más 8 Así que acá nos queda más 8 Todo dividido 2 por A que es 2 por 1, 2 Bueno, y acá van a aparecer, fijate que 8 y 1 dan 9 sumado Y la raíz cuadrada de 9 es 3 O sea que nos van a aparecer dos valores de X ¿Ves? Y los dos van a ser números enteros Va, veremos, qué sé yo Digo yo, así lo vi mentalmente Pero vamos a ver Si usamos el más 1 más 3 da 4 Dividido 2 da 2 O sea, ahí tenemos el primer valor ¿Ves? De X Y el segundo valor Si 1 menos 3 da menos 1 Bueno, 1 menos 3 da Perdón, ¿qué dije? Menos 1, dije no, menos 2 Dividido 2 da menos 1 Bueno, esos son los dos números enteros que cumplen con esta condición Bueno, después por supuesto que hay infinitos números que cumplen con esta condición, ¿no? Vos fijate que acá estamos hablando del coseno de 2 radianes o el coseno de menos 1 Bueno, a ver Cualquier ángulo que sea congruente con este o con este va a cumplir con la condición Bueno, porque son los valores de X A ver Entonces, si nosotros decidimos que la solución sea para infinitos o sea, todos los valores de X posibles ¿Qué te tengo que decir? Que sean todos los congruentes con 2 radianes que son 2 más 2 pi por K con K perteneciente a los enteros Entonces ahí te va a dar fíjate todos los ángulos que son congruentes con 2 radianes y después esa sería la solución La otra sería todos los ángulos que sean congruentes con menos 1 estamos hablando de la X, ¿no? Sería menos 1 más 2 pi por K con K perteneciente a los enteros y estos son todos los ángulos congruentes con menos 1 Claro, porque vos agarrás un ángulo en radianes y claro por ejemplo 2 2 pi es un giro si a 2 radianes le sumás un giro estás en el mismo lugar lo que pasa es que el ángulo es distinto ¿no? Claro, es congruente si K vale 2 son 2 giros y bueno y a un ángulo de 2 radianes le diste 2 giros y volviste al mismo lugar por eso la solución también es válida para todos los ángulos que sean congruentes tanto con 2 radianes con menos 1 radian Bueno, espero que haya quedado claro dudas, preguntas, consultas al WhatsApp y por supuesto que nos vemos en el próximo video Chau, chau Chau